¿Qué onda? Hoy es el último día del año En cuatro horas más o menos, será 2020 Estoy aquí caminando en la calle Y bueno, quería hacer este video reflexivo Porque este 2019, pues, es un año que no voy a olvidar nunca Unas pocas cosas personales Hace un poquito más de un mes, mi papá falleció Y, pues, ha sido el golpe más duro que me ha dado la vida Ha sido difícil superar esa pérdida, pero he sido fuerte, creo yo Ha sido más difícil porque, bueno, fue a finales de noviembre, pero... Pues toda esta época de diciembre Ustedes saben cómo es de emotiva, de reflexión, de nostalgia Pues, lo hace un poquito más complicado de superar, ¿no? De vivir este duelo Yo espero que... Para todos ustedes... Sea 2020 un gran año Les deseo... Les deseo lo mejor Claro que seguiremos subiendo FIFA al canal Porque es... Es lo que subo y es lo que me gusta Y es lo que me ha gustado toda la vida Y... Bueno... Si tienen... A sus seres queridos Estaba ahí con ustedes Entonces... Neta, neta... Disfrútenlos Llénalos Aprovechenlos Porque... El día que... Que ellos ya no estén Va a ser... Va a ser muy... Muy difícil, ¿no? Entonces... Aprovechenlos Y... Pues nada, ya está Solo quería hacer... Este video y... Lo mejor para ustedes en... En este 2020 Hasta luego